Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Blink, ¿por qué no hablas conmigo? Desde que salimos de casa para ir a la escuela, Wan Viva seguía repitiendo la misma pregunta. No hablé, no respondí, no la miré, no hice absolutamente nada hasta que salimos del auto y entramos a la escuela. Tuve que admitir que todavía estaba muy enojada, enojada porque mi amiga más cercana me mintió. Estoy a punto de llorar, ¿qué hice mal? Su voz nasal temblorosa me habló desde atrás. Hice una pausa y me di vuelta para ver que Wan, que siempre sonreía, ahora tenía lágrimas en los ojos. Ella miró al suelo, eres una niña grande, no llores. Fue la primera frase desde la noche anterior. Wan Viva llamó a mi puerta durante casi 30 minutos, antes de finalmente irse a la cama. Por la mañana todavía no hablaba con ella. Decidí que era suficiente para castigarla. No me hables, Blink. La pequeña niña se secó las lágrimas de los ojos. ¿Qué hice mal? Piénsalo, ¿qué hiciste mal? No sé, me di la vuelta y estaba a punto de caminar hacia el campo, pero escuché el pisotón en el suelo de la amiga detrás de mí. No eres amable, soy ozó. ¿Qué? Wan Viva nunca antes me había hablado así, al menos no delante de mí. Me volví para ver que ella pisoteó mi sombra, que resultó estar donde estaban sus pies. No era amable, no me dice por qué estás enojada conmigo. No sé qué hacer, soy ozó Wan. La pequeña amiga se dejó caer al suelo. Los transeúntes la miraron y se rieron. No podía soportar que otras personas se rieran así de ella. Levántate, esto es vergonzoso. ¿Qué te importa eso a ti? Wan, levántate. Hace mucho calor aquí. Wan, el compañero de clase de Wan Viva, pasó y se apresuró a agarrarla por los hombros y la escoltó para que se levantara. Solo miró al chico con tristeza. Simplemente interfirió con nuestra conversación. Te dije que te levantaras. Ni siquiera te mueves. Dije fríamente antes de murmurar para mis adentros porque no quería que Wan me escuchara. Ya no soy tan importante para ti. ¡Plenk! Wan Viva se aferró a mi muñeca. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Esto debilitó un poco mi actitud porque la compadecía. ¿Por qué estás enojada conmigo? Yo miré a Wan Viva y suspiré antes de agarrar la muñeca de Wan Viva y caminar hacia el campo de la escuela. Saltémonos esta sesión y busquemos un lugar tranquilo para hablar. Wan nos miró a las dos, sacudió la cabeza y se alejó. Me sentí ganadora y sonreí como ganadora. Estaba feliz de que Wan Viva me eligiera entre otros amigos de la escuela. Estás sonriendo ahora. Dejé de sonreír y la arrastré a un edificio detrás del edificio social. Era una zona tranquila. Hicimos una pausa para mirarnos la una a la otra. Wan Viva nuevamente fue la primera en iniciar la conversación. ¿Entonces qué te pasó? ¿Por qué estás enojada? ¿Me mentiste? ¿Qué? ¿A quién viste ayer? Lo sé todo. Te doy una oportunidad más. La pequeña niña comenzó a abrir la boca pero se quedó sin palabras. Ella suspiró y dejó caer los hombros. ¿Eak otra vez, verdad? ¿Estás enojada por ese tipo otra vez? La pequeña niña suspiró aliviada al saber de qué se trataba. ¿No me hablas por esto? Sí, me mentiste. Fracasé con personas poco sinceras en el mundo y pensé que solo tú me dirías la verdad. Pero no. Saliste con un chico. Mi tono era bajo por la ira. Sabía que no era normal. No concerté una cita. Fue solo una coincidencia. Pura coincidencia. ¿Cómo? Eak, el tipo que me pidió mi número ese día conocía a Watt. Nos topamos accidentalmente. Eso es todo. ¿Existía realmente tal coincidencia en este mundo? ¿Debería creerme eso? ¿Estás segura de que no concertaste una cita? ¿Estás loca? Ni siquiera lo llamé. Solo él me llamó y nunca contesté el teléfono. Excepto ese día que tú contestaste.